En el video anterior nos adentramos en la situación que vive Ciudad Juárez y pudimos conocer algunas de las tantas víctimas de esta triste realidad. El día de hoy les traigo a modo de cierre dos historias de dos chicas, dos suscriptores que se pusieron en contacto conmigo muy amablemente para ponerme más al tanto de esta realidad. Y a mí me pareció mucho más práctico dejarlas a ellas, contar sus propias historias, sus propias experiencias, ya que ellas son de Ciudad Juárez y han vivido de cerca esta realidad de la que hablamos en el video anterior. Antes de comenzar les recuerdo que la forma más efectiva de apoyar este canal, si así lo desean, es suscribiéndose a él en el botoncito rojo que está ahí abajo. Activen la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que haya un caso nuevo. Sin más preámbulo, comencemos. La primera de estas dos mujeres es Daena Carrillo. Ella se puso en contacto conmigo a través de mi correo electrónico y mis redes sociales que les voy a estar dejando en la descripción. Y me contó a profundidad su historia, toda la vivencia que ella ha tenido en Ciudad Juárez y cómo su hermana fue víctima de violencia de género. Su hermana lamentablemente perdió la vida por este motivo y dejó a un hijo huérfano. Daena, que es licenciada en Relaciones Exteriores, nos estará contando un poco sobre su historia. Escuchémosla. Yo tengo una hermana, es ocho años mayor que yo. Ella es arquitecta. Yo soy licenciada en Relaciones Internacionales. Pero desgraciadamente ella estaba en una relación donde existía la violencia doméstica. Mi sobrino tenía diez meses en aquel entonces. Y una noche nos habló y nos dijo que mi hermana no respiraba. Yo dije, pues yo no pelea más. Llegué a mis papás y me los llevé. Y llegando a su casa, se dan luces por dos lados, patrullas, bomberos. Me subí a la planta alta, empecé a buscarla en los cuartos. Me fui a su cuarto. Estaba ya muy delgada ya. Yo la agarraba de los brazos y le decía que por favor no me dejara, que por favor no estuviera jugando. Que teníamos muchos planes de que yo iba a hacer con el niño. Que mis papás, porque era mi única hermana y era mi mejor amiga. Para mí fue muy duro. Muchísimo. Y por ahí mucha gente ha escuchado que decía, ah bueno, ¿y por qué no se iba? Ay qué tonta, ahí se quedó, ¿para qué? No, es una enfermedad. Yo estaba muy, muy mal mi hermana. Pero la justicia aquí lamentablemente no se llama justicia, se llama injusticia en Ciudad Juárez. Me abrió un carpeta de investigación. El hombre sigue conviviendo con mi sobrino. Yo quiero ayudar a mi comunidad. Yo quiero ayudar a las mujeres de Juárez. Yo quiero y me gustaría dejarles un mensaje a todas las mujeres que escuchan tu canal. Creo que lo que nos hace falta a las mujeres muchísimo y no tomamos en cuenta es que nos debemos de apoyarnos a otras. Y aunque no sean mujeres, sean hombres. Y si ven a una persona que está sufriendo violencia, no te voltees. ¿Por qué puedes salvar a ella? Si vas con una amiga o vas a salir con un chico, manda tu ubicación. Porque nos tenemos que cuidar entre nosotras. Y también tenemos que respetar a los hombres porque también los hombres sufren de violencia. Creo que todo empieza desde casa. Yo les recomiendo que tengan mucha confianza con sus hijas para que sus hijas les cuenten si les están pasando ciertas cosas. Me encantaría poder, si alguno de tus suscriptores tiene algún problema o no sabe qué hacer y quisiera comunicarse conmigo, que les es mis redes sociales. Muchísimas gracias de nuevo, Arturo, por todo esto. Y un abrazo a distancia. Cuídense mucho todavía. A pesar de tantos obstáculos, Daena aún sueña con ver su ciudad libre de tanta violencia, libre de tanta impunidad. Y ella está completamente abierta a colaborar con cualquiera de ustedes que se quiera acercar a ella. En la descripción les dejo su Instagram y estoy segurísimo de que ella se alegrará de ayudar. El próximo audio es de una prima de Jacibi. Jacibi es una chica de 21 años que fue asesinada en Ciudad Juárez el pasado mes de mayo. Su prima nos cuenta el día de hoy cómo van los avances del caso y cuál es el estatus actual. Escuchémosla. Ahorita estamos en espera del juicio en contra del feminicida de Jacibi. Queremos que el caso se siga escuchando, que no se olvide, nosotros estamos aquí para alzar la voz. Es un proceso de verdad muy difícil de aceptar. En verdad ella era una persona muy linda, amaba a los niños, tenía un gran futuro por delante. Esperamos si no salga libre, que no vuelva a cometer otro delito. Exigimos justicia como familia, estamos destrozados. Él ahorita pide ayuda. Las autoridades estuvieron atentas porque como familia estuvimos presionando. Fuimos los primeros en comenzar la búsqueda. Ella desapareció un domingo y nosotros tuvimos la pesquisa hasta el martes. Nos llegaron muchas llamadas de extorsión, mala información. Siento que ayuda mucho hacer marchas, gritar, exigir justicia. Lamentablemente aquí en Ciudad Juárez cada vez se viven más desapariciones, más muertes, más delincuencia. Pienso que vivir aquí en Ciudad Juárez es tener que estar pendientes a siempre cuidarnos. Ya que en la actualidad tanto como hombres y mujeres desaparecen, los encuentran asesinados o no los encuentran. Y después de un tiempo se olvida, como si nada pasara, tristemente hay que estar alerta. Ya no tenemos ni siquiera la libertad de poder salir y disfrutar un día porque estamos con el miedo que nos vaya a pasar algo. Y no porque tú desaparezcas quiere decir que estás mal, no, o que andas con delincuentes. Pero nosotros es lo único que exigimos, justicia, que se le dé una condena justa al asesino. Porque él ya lo confesó. Nosotros no estamos descansando aún porque sabemos que puede llegar a quedar libre. Ahora, habiendo escuchado las historias, tenemos la opinión de un abogado. Él es José Carrión, especialista en Derecho Penal, y a lo largo de los años durante su carrera se ha topado con muchísimos casos de violencia intrafamiliar y de violencia de género. En cuanto al tema que me estás hablando del feminicidio, es un fenómeno que ha ido en aumento no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, en este caso los hombres, que tenemos una cultura machista. Otra cosa o factor que es determinante en esta situación del aumento del feminicidio es sin lugar a duda la pandemia, que ha contribuido en un grado superior a esa situación, hasta que llega un momento en el cual aflora esos factores atávicos que siempre ha tenido del machismo. Y es cuando, bien sea verbal o físicamente agrede a la mujer, y en algunos casos, pues, llega el lamentable hecho del feminicidio. Por eso yo considero que uno de los elementos que deben tomarse en consideración para, a futuro, evitar que esas cosas se sigan expandiendo, es la cultura, la educación, la enseñanza. Desde temprana edad, en el colegio, en la escuela, en la universidad, donde sea, hay que enseñarle al hombre que las mujeres, como nosotros, que la única diferencia que tenemos entre hombres y mujeres es físicamente, pero que las mujeres pueden ser tan inteligentes o más inteligentes que nosotros. Por eso debemos aprender a respetarlas y a considerarlas como nuestro igual. Es allí donde radica, pues, para mí, la solución al problema del aumento del feminicidio. Si algo nos queda claro con todo este tema tan complejo es que está estrechamente relacionado con la educación y con la formación en el hogar. Así que es muy importante que tanto hombres como mujeres nos enfoquemos en que todos somos iguales, nadie es ni más ni menos que nadie. Y solamente de esa forma, con el tiempo, podremos empezar a ver mejoras en la situación. Les recuerdo que si les gustan estos videos, se pueden suscribir al canal, denle like, compartanlo y activen la campanita para enterarse cada vez que haya un caso nuevo. Le agradezco una vez más a estas dos chicas por haberse puesto en contacto y atreverse a compartir sus historias con nosotros. Yo soy Arturo Carrión y nos vemos en el próximo caso.